¿Quieres mejorar tu seguridad digital pero todos los videos o tutoriales que ves parecen hechos para personas expertas? No te preocupes, en este video te damos algunos tips que hasta tu abuelita va a entender. Vamos a aprender sobre una herramienta que va a simplificar tu vida digital. Los gestores de contraseñas. Puede ser un programa o aplicación que guarda todas tus contraseñas en un solo lugar, permitiéndote crear contraseñas fuertes y únicas para cada cuenta que tengas, sin tener que usar todas tus cabezas para recordar todas, porque es GetAterAge. Básicamente solo necesitas recordar una sola contraseña maestra que te va a permitir acceder a ese programa donde van a estar todas tus otras contraseñas. En vez de tener que acordarte de 5 contraseñas diferentes o de usar siempre la misma contraseña para todas tus redes, solo tienes que recordar una así de fácil. Te ayudan a mantener todas tus cuentas seguras al usar contraseñas únicas para cada una, reduciendo el riesgo que alguien pueda acceder a tus otras cuentas si una de tus contraseñas se ve comprometida. ¿Cuáles recomendamos? Tenemos dos, KeyPassXC, una opción de código abierto, segura, gratuita para computadora, y Bitwarden, disponible tanto para Android como para iOS. En el siguiente video vamos a aprender cómo configurar un gestor de contraseñas. Recorda, es importante que tengas contraseñas únicas y fuertes para cada una de tus cuentas para no tener que recordar cada una y ahí está el gestor de contraseñas. Si quieres profundizar en este tipo de contenido y aprender más consejos de seguridad digital, visitando el enlace en pantalla. ¡Gracias!